Como fue si es que venimos desde abajo Que como llegué al puesto que ahorita traigo De montones se los voy a contestar Me he logrado a base de mucho trabajo A veces que no cargaba ni puntaco Y ahora alcanza pa' la cena familiar Pero todo siempre ha conllevado un riesgo Y yo lo pienso enfrentar Consciente que mis raíces son humildes Pero una cosa es la que quiero decirles Donde mismo yo no me pienso quedar No digo que no pase tiempos felices Al contrario mi infancia fue algo increíble Pero tengo metas que quiero lograr Y es como todos que siempre soñan en grande Me tengo que superar Y ahí le va mi compa Y soy Bulmaro Montoya Y puro cister récord mi compadito Nunca jamás le hice el feo alguna chamba Todas que no se tratara andar de tranza Leí pa'l real a todo le brinque toro De gente me fui ganando la confianza Y abrieron hasta las puertas de su casa Y eso se le agradece a un gran señorón Estoy firme y no ocupo ni decirlo Las pruebas he dado yo Mi ocupación se las dejaría la duda Los que andan de lengua suelta esos no duren A las gordas las paso mucho mejor En un racer nos galamos pa' las dunas Acompañados de unas bellas criaturas Y mi nombre nomás lo sabe el autor Me retiro porque me está entrando un tema Y que me ocupe el patrón